Pues yo también voy a abrir una pizzería, y ya veremos qué pizzas piden a gritos. Pues no te arriesgues, huesos. La pizza de Orgo es demasiado buena. Seguro que tienes una receta mejor. Quiero borrarle esa estúpida sonrisa del rostro. Yo no, pero la abuela Huesos sí. Pizza Orquetas. Son aterradoramente deliciosas. ¿Pizza Orquetas? Sí, puede pedirlas. Será una gran fiesta. Una orden. Doce docenas de Pizza Orquetas especiales para entregar. Y rapidito, hay una conferencia de estudios sobre zombies en el centro de convenciones. Ya voy, ya voy. No desesperen. ¡Qué chismógrafo! ¡Qué noticia! El niño vampiro existe. Debes entregar doce docenas. ¿Doce docenas? ¿Pero cómo? Para entrega. ¡Ay, no! Pizza Huesudas. Pizzas que matan de ricas.